La evolución descarta a los débiles y perfecciona a las especies. La selección natural nos habla de resistencia, de resistencia al tiempo, a la presión, a los cambios, a los años, a los siglos, a los milenios. La naturaleza decide quién sobrevive y quién no. La cocina es una relación del hombre con la naturaleza y requiere de dos partes, materia prima y tecnología. Y de una cierta disciplina para conseguir que la cocina sea un acto sano y placentero. La preparación del sashimi lleva estos conceptos al extremo. Una tradición japonesa perfeccionada desde hace más de mil años. Cortes limpios, rebanadas certeras, precisión, higiene, pulcritud, frescura, la herramienta del corte forjada por maestros durante generaciones. Y sobre todo, materia prima 100% natural. Es el secreto mejor guardado de una preparación impecable. De este arte de combinar materia prima y tecnología, de esta forma de ver el mundo de la cocina para conseguir lo mejor, comulga también Neolit. Un material creado con las más puras arcillas, feldespatos y sílices, comprimidos a una presión equivalente a la del paso de millones de años. Un material natural, auténtico, vivo, puro. Por eso, me siento tranquilo cortando. No me preocupa el paso del tiempo, ni el contacto directo de la piedra con los alimentos, ni el de mis cuchillos con la arena. Al igual que esta receta de sashimi adaptada a nuestros tiempos, que lleva un poquito de paté de trufa blanca, de la zona de Alba en Italia. Porque al igual que el mejor sashimi de receta milenaria, Neolit, tras el paso de los años de los cortes, se mantendrá siempre técnicamente perfecto. Y esto es selección natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!